Hola a todos, soy Marto Como dice el título del video, hoy vamos a estar mostrando Cómo salir de un estacionamiento De forma automática, de forma autónoma Usando el Park Assist De forma paralela No perpendicular Así que obviamente Para poder hacer esto Necesitan tener el Park Assist Yo voy a dejar acá el video del link Donde la primera parte Donde muestro todo lo que se necesita para hacer el retrofit Esta es una función que lo traen los autos MK7 En adelante Golf 7, Jetta, Passat, T1 Todos autos de versión Highland De alta gama Y por ejemplo en Sudamérica Recién ahora En los 20, 2024, 2023 Empezaban a salir de fábrica Sino que era opcional Y era muy muy caro Así que Básicamente es un estacionamiento autónomo Donde nos va a ayudar A salir de un De una Por ejemplo una estación a perpendicular Paralelo Y tenemos muy pegados los autos atrás y adelante Y esto lo que hace es salir solo Así que Obviamente para que Para que podamos Utilizar esta función El auto tiene que estar parado Tiene que estar O sea apagado O sea que haya detectado Que se apagó el motor Y bueno Después a partir de ese momento Se puede iniciar el asistente Así que quédense Que les muestro como es Así que bueno Ahí tenemos el auto apagado Le damos contacto Lo encendemos Como ven Tengo una camioneta atrás Y auto Atrás también No están muy muy pegados Lo suficiente como para que El asistente Empiece a detectar El auto Entonces lo que hacemos es Apretar el botón una vez Del asistente Del parque Asis Y lo que hace es preguntarnos O decirnos Que marquemos De que lado tenemos que salir Entonces le vamos a decir Que salimos Hacia la izquierda Hacemos una vez Y lo que hacemos Es poner marcha atrás Ponemos marcha atrás Y lo que hace Obviamente sacamos El freno de mano Lo que hace el asistente Es empezar a A corregir El volante Y nos dice Haga marcha atrás Entonces nosotros hacemos Haceremos un poquito En este caso como es manual Ahí ven que Se va acercando Ahora nos está diciendo Que vayamos para adelante Ponemos primera Y lo que hace el asistente Es poner todo el volante Hacia la izquierda Y ahí salimos Y ya está Ya tenemos Ya podemos salir De esa forma Salimos más fácil No tenemos Complicaciones Yo no lo uso Porque hace muchos años Que manejo Lo conozco al auto De memoria Así que no No hace falta Pero hay gente Que capaz que necesita Este asistente Donde no controla Bien las distancias O O digamos El volumen Del auto Así que Está bueno Yo no la conocía La función Yo pensé que el parque así Solamente estacionaba Y no También ayuda a salir Esto me lo pasó Como tip Gustavo Hito Un crack Estamos intercambiando Es miembro del canal Así que paga la membresía Todos los meses Apoyando al canal Un genio Y también Constantemente Donde descubre cosas Y nuevas funciones Siempre me avisa Manda mensaje Y todo Así que Gracias Por este tip Y le dije Enseguida Que me dijo esto Le dije Voy a hacer un video Porque la verdad Que está bueno Es interesante Para mostrarlo A la comunidad Así que Bueno Este es todo el video Con lo cual Resta solamente Decirle Gracias a todos Los miembros del canal Acá le dejo Toda la lista De toda la gente Que está pagando Y que soporta El canal Constantemente Un golazo La verdad Que eso hace Que el canal Empiece a crecer El algoritmo De YouTube Empiece A funcionar Un poquito mejor Y me empieza A sugerir Así que Denle like Al video Que eso es muy importante También Y suscríbanse Suscríbanse Y si pueden pagar La membrecía Son baratas Empiezan a mil pesos Y eso Le va a dar acceso A mi whatsapp Y acceso a archivos Y demás Así que Nada Gracias por quedarse Hasta el final Y nos vemos En el próximo video